Hermanos, hermanas, bienvenidos a un nuevo episodio de Malvera Vlogs. Yo soy Alberto Rey, el día de hoy les traigo el segundo episodio de Cacería de Emprendedores. El día de hoy vamos a estar revisando el emprendimiento, el proyecto de la familia Corti-Correra. Primero vamos a platicar con el chef Alex Corti, que nos va a platicar más o menos de un proyecto interesante que trae en la ciudad cerca de un vivero. ¿Qué tal? Si por favor nos puedes empezar a platicar qué es todo este ecosistema que tenemos aquí. Es un proyecto que venimos empezando. Llevamos poco tiempo con él, aunque tenemos experiencia en todo el tema de cultivo y demás. Estamos recién empezando, por eso no se ve exactamente todo lo vistoso que debería verse. Aparte ahora es una época en primavera donde estamos preparando los cultivos para el verano. Y bueno, aquí tenemos varias cosas. Tenemos un invernadero que en parte es hidropónico. Estos son mesas hidropónicas. Está bien interesante porque tenemos ahí una cisterna con agua y nutrientes. Que bombean el agua para que circule. Estas son lechugas que ya están pues para quitar. Estas son lechuguitas. Estas son lechugas. Algunas ya están muy crecidas. Otras sí están perfectas. Esto es acelga. Además, vamos haciendo diferentes experimentos. Y el agua va corriendo por debajo. Y va alimentando con el nutriente de las plantas. Esto que vemos aquí es amaranto. Solo que sí se desequilibra un poquito. ¿Cuál es el amaranto? Este es amaranto. ¿Y este es el amaranto que te comes? Los dulces amarantos son de estas. Luego sale como una especie de panoches de amaranto. Y pues nada, aquí vemos pues por ejemplo la raíz. Directamente el nutriente va a parar a la raíz de la planta. ¿Se fijan? La raíz. Y por aquí abajo circula todo el nutriente. Que va. Ok. Esto es una parte. Luego por aquí, bueno, tenemos algunos restos de semilleros. Que pues ahora mismo ya estamos trasplantando todo. Así que aquí pues ya no nos queda casi nada. Nos quedan algunas cositas, albahacas y demás. Y aquí algún semillero. Este semillero, por ejemplo, es de cebolla. ¿Esto es cebolla? Estos son cebollas. Luego esto crece, se ensancha y demás. Y aquí pues tenemos otras cosas. Vamos haciendo pruebas. Aquí ya van saliendo rábanos, arugula. Algunas zanahorias. Pero que bueno, vamos experimentando. Entonces aquí tenemos, bueno, otras cosas. Tenemos tomates, tenemos chiles, tenemos berenjenas, tenemos calabazas, pepino, pepinillos. Todo para surtir al restaurante. Nuestro enfoque es cada vez ser un ecosistema más circular. Donde pues seamos más sostenibles, más autosuficientes. Que queremos que es pues lo que tenemos que buscar. Y por eso estamos enfocando diferentes proyectos con ese fin. Que es lo que pues nosotros queremos, buscamos y demás. Y que queremos poner en valor y que la gente realmente lo aprecie. Oye Alex, y por ejemplo, tú eres español al 100%. ¿Cómo ha sido para ti el choque cultural de venirte a vivir aquí a Ciudad Juárez, a México? Y empezar a emprender aquí un negocio como es tu restaurante. Y traer estas propuestas a la ciudad. Al principio, pues no es lo primero que hacemos, no con este propósito. Anteriormente pues hemos estado teniendo diferentes campamentos enfocados a la nutrición. Sobre todo con niños. Lo que queremos es básicamente acercar a la gente el origen de los alimentos que se comen. Que creemos que es algo que se está perdiendo. Y más acá porque tenemos unas condiciones que no nos permiten mucho el cultivo de ciertas cosas. La adaptación ha sido muy fácil, o sea, nosotros ya hemos estado acá previamente. Yo ya estuve aquí cinco meses viviendo y ahora ya llevo un año que he instalado. Y la verdad pues la gente siempre ha sido muy amable. Es verdad que aquí en el norte la gente sí te recibe y te acoge. O sea, si bien me vine por muchos motivos y me quedé por muchos otros. La gente es una de ellas. Oye Alex, cuéntanos, entonces regresando a esta onda del proyecto. ¿Cuál es en sí el problema que están resolviendo? ¿Nutrición? ¿Economía? Pues un poquito de todo, ¿no? Al final persigues diferentes cosas. A nivel social busques que la gente entienda un poquito la procedencia de sus alimentos. Y aprenda que no todo un tomate es perfecto. Como lo vemos en el supermercado donde pues todo está bonito, todo está brillante. O sea, realmente las cosas salen de un lugar, ¿no? Y no siempre salen como queremos. Entonces también queremos reducir esto también a incitar a la gente a consumir más local. Obviamente pues está muy, o sea, es una tendencia que pues nosotros perseguimos. A nivel económico obviamente pues porque vamos a traer cosas de fuera. O traer cosas de otra gente. Aunque sean buenas cuando las podemos tener nosotros. Y finalmente también pues un poquito a nivel pues... Pues un poquito para hacer, es un poquito una manera de protestar, ¿no? Pero también de poner en manifiesto por qué necesitamos aprender a cultivar nuestros alimentos. O a saber de dónde provienen, ni que sea. Tener un poquito de interés para combatir un poquito la ignorancia y el desconocimiento que hay en este sentido. Igual, todo lo tratamos de manera ecológica. O sea, no usamos ningún tipo de pesticida químico. ¿Por qué no lo usamos? O sea, no porque digamos, ah, está de moda el orgánico, sino porque un pesticida químico me ayudaría a las plantas, pero me mataría a otros insectos y a otras fauna que puedo tener aquí que es beneficiosa para las plantas. Las plantas se ayudan entre ellas y los insectos forman parte de ello. Prácticamente lo que crearon aquí es un ecosistema autosustentable de crecimiento de comida, ¿no? De alimento. Exacto, exacto. Hay que hacer las cosas con conciencia y no buscar solo la comercialidad, sino buscar también. O sea, es una parte que te llena mucho. A nosotros nos llena mucho también eso. Tiene una parte muy holística y pues eso es lo que perseguimos. Y realmente pues con otros proyectos que estamos empezando con, pues con este. Ahora dentro de unos meses sí ya se va a ver más vistoso. Ahora mismo no está del todo, pero dentro de unos meses ya podemos enseñar. Yo mando un video a Malvera Vlogs. Gracias. Enseñando, enseñando para que, para que vean un poquito cómo está esto a full. Entonces ya recapitulando, Alex, ¿qué es lo que se está cultivando aquí? O sea, ¿qué frutas, qué verduras, qué? Ok. Para que la gente sepa más o menos qué es lo que va a hacer en el restaurante, que sepan que es totalmente natural y que fue sacado de aquí. Ahora, mira, ahora estamos, ahora estamos, ahora tengo varias cosas, ¿no? Ahora, además, nos están llegando en primavera. Es una buena época porque estás preparando los cultivos del verano. Aparte, ahora nos están por llegar semillas de cosas muy raras, tipo pues zanahorias de colores, tomates muy extraños. Una planta que... ¿Existían las zanahorias de colores? Sí, están las zanahorias de colores, están tomatitos de diferentes colores, está una planta que hace como una esponja natural. Ok. Que ya os enseñaré en el futuro, pero ahora mismo pues tenemos varias cosas. Tenemos, para que veáis un poquito cómo son las plantas, porque a alguien le dices, ¿de dónde sale un pepino? Y no se sabe, ¿no? Entonces, esto por ejemplo es un pepino. Esto es un pepino, el pepino es una planta trepadora. Va a trepar por aquí, va a sacar flores y luego va a salir el pepino de la flor. Y el pepino quedará por aquí colgando. Esto es pepino, pero de la variedad del pepinillo, el chiquito, que es el que pues luego nos usamos para encurtir, por ejemplo. Luego, todo esto, todas estas plantas así son chiles, aunque la variedad es diferente. Tenemos serrano, tenemos jalapeño, tenemos chileguero, tenemos habanero y tenemos poblano. No muchas plantitas, lo que nos interesa ahora y sobre todo siendo el primer año de aquí, es ver cómo se comportan los cultivos. Y luego ya veremos. Luego aquí tenemos como tomate, tanto saladez como bola, como jitomate y cereza. Esto es el tomate. Esto es berenjena. Esto es berenjena. Esto es berenjena. Esto es berenjena. Aquí tenemos, estos se llaman capuchinas. Capuchina es una flor, esto ahora mismo está creciendo, pero luego saca una flor que es de color naranja, amarillo y es comestible. Es una flor comestible que aparte protege a los otros de diferentes tipos de insectos. Tenemos melón, tenemos zanahoria, tenemos cebollas, tenemos albahacas. Ahora nos están llegando diferentes tipos de albahacas, nos están llegando diferentes tipos de rábanos, de colores. Pues un poquito para tener cosas diferentes. Genial, pues muchas gracias Alex por compartirnos un poquito más del proyecto de lo que va a ser la taberna aquí en Ciudad Juárez. Y sobre todo Alex, pues agradecerte a ti, a la Che Ferreira, pues que estén realizando este tipo de proyectos en mi ciudad, ¿no? Que yo quiero tanto en mi ciudad, Ciudad Juárez, Chihuahua. Proyectos que, vaya, están cambiando la manera en la que se vive, en la que se come, en la que se interactúan. Y bueno amigos, así termina este segundo episodio de Cacería de Emprendedores. No olvides darle like y suscribirse si te gustó el video. Recuerden que la próxima semana vamos a estar con la Che Ferreira que nos va a platicar más sobre la taberna y sobre otro proyecto que tienen en mente sobre una membresía de vinos. Sin más que decir, nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!